Star Wars, baby Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los week-ends Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabes, tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres bailar, baila y baila